se corta el internet nos esperamos tantito mientras llega el internet pero ya estamos aquí presentes pues vamonos rápidamente con el temita que teníamos para mi amigo Gaona ahí en San Cristóbal y dice así mamá y tica los muchachos que están en la rumba ante la me están haciendo carana por tenerme la sayuela y no sé bailar mi señora Filomena quiere pelear mi señora Filomena quiere pelear defendiendo mi puesto na' más defendiendo mi puesto na' más dimele tú a Filomena que no se enoje por mi que esto se pone muy bueno si sigue la fiesta así y se va a formar mamá y tica los muchachos pues el internet el internet ahorita lo tengo chico tengo 60 megas danme la pellizca todo el pedo seguimos continuamos con ustedes señores el rancho a las golondrinas saludo para la banda de 12 hasta Talnepatra Estado de México mi señora Filomena pide pelear se llama la Filomena guarache de Filomena para mi amigo mi señora Filomena mi amigo que 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 ya se cayó Genaro Gaona ahí va defendiendo mi puesto defendiendo mi puesto sabroso ahí va otra vez otra vez no no aquí estamos este ya dale play este Fernando Jiménez llegó el venido fantoma buenos días esta para Carlitos Bobadilla 103 y seguimos claro que si todos gracias buena niño cuidado Tata que te consigue tu mujer en la rumbantela por la pollera colorada por la pollera colorada por la pollera colorada por la pollera colorada Filomena como baila esa negra tiene swing ella baila, baila, baila hasta el fin Filomena como baila como baila Filomena como baila ahí va defendiendo mi puesto mamá dice compláceme con la de que yo quiero bailar contigo para la banda de Tizapanes quiero bailar esta chico esa rola neta ahorita la buscamos aguantame tatito no plancha las golondrinas Filomena como baila la rumba se va a formar y yo y yo la llegó Noemí Espinosa buenos días a mi compachito Víctor Estrell viene tu temita papá también todo listo ya no más bien ya está listo también su rolita ya están listas ok aguanten aguanten y está para mi amigo de sonido tejano tata cuidado tata que te consigue tu mujer en la rumbantela esteã y si ¿Dónde está el compa que me pilló la de Mambo Yoyo? ¿Dónde está el que me pilló Mambo Yoyo? No está, ya se cayó el güey, ya no regresó más bien, es que sí, qué culpa tengo yo, hubo un apagón instantáneo, un segundo, paz, paz, así y pues como les digo, se descarga el internet en este momento tenemos que esperarnos un ratito para que se vuelva a cargar, vuelve a llegar y ya estamos aquí otra vez, ok de antemano, pues son cosas que yo no puedo controlar, ¿va? Dice un saludo para la borrega, la pelusa, el sapo